Pitcher, que Misael En 2 y 2 Le da hacia tercera base Guanahola arriba de la base Pisa, saca el auto y le pone fin a la historia Gran malo a los alazanes Que ganan el primero a Pinar del Río En una serie de 7, ganan 4 Queda historia Pero se lleva el primer choque Junto a alazanes El buen trabajo Lázaro Blanco Y un bateo muy opuesto Así es, se convierte Lázaro Blanco El primer pitcher en llegar a 3 victorias En esta post temporada Realmente convirtiéndose como ha sido habitual en él Un pitcher casi al seguro Y sobre todo Creo que la mejor noticia Es que le dieron donde más le duele al final Le dieron a su pitcher Le pudieron batear con bastante facilidad Lográndole hacer 9 carreras Y esto por supuesto Aunque es una serie más larga A 7 juegos Siempre es importante Llevarse el primero de ellos Además recuerden que son equipos Que han tenido sus dificultades En la preparación Y por lo tanto El arrancar delante Le da un poco más de margen Para poder hacer los ajustes necesarios Para el segundo juego Que será mañana Una de la tarde Así que están De hecho invitados A acompañarnos A través de Tele Rebelde Y por los canales De Game Time Report Tanto en Facebook Como en Youtube Ha sido un juego Donde Granma ha lucido ¡Gracias!